Hace tiempo creo que se me nota que no tengo ganas de streamear o me da más tiempo de dedicarme ganas a otra cosa más productiva ya que yo tengo mi empresa, mis cosas, mis objetivos. A lo largo de los años han cambiado y con el tiempo la motivación por el stream ya no es la misma que la que sentía en aquel glorioso 2019-2020 barra pandemia, barra cuando el foco al menos de mi carrera o lo que yo sentía amor a ser era estar gritando enfrente de la cámara. Con los años me he ido envejeciendo, me han ido pasando cosas que me han deprimido bastante en su momento y que me he dado cuenta que han cambiado bastante mi manera de ser o reaccionar ante situaciones de la vida. Entonces muchas cosas en mí han cambiado, quiera o no quiera han cambiado sea porque me fundí, porque me estafaron, porque se murió mi viejo o cosas que siento que a lo largo del tiempo me han ido marcando y me han hecho, sí, el WhatsApp lo silencie pero no para de sonar no sé por qué, lo cierro directamente pero a lo largo de la vida me han hecho darme cuenta que no me encuentro completamente a la hora de hacer muchas cosas y cuando pienso en prender stream si no es para temear me suele dar bastante paja y es triste eso, porque uno no se siente pleno o no da todo cuando algo te da paja porque sentís que ocupar tu tiempo en otra cosa tal vez es más productivo o porque simplemente no estás motivado porque no estás creciendo porque no estás creciendo, porque no encontrás lo que te hace sentirte cómodo entonces creo que tenemos una oportunidad arrancando Streaming and Kick yo lo vengo haciendo pero solo para temear y a la vez siento que al solo prender para temear primero que no genero contenido salvo cuando voy a grabar algo del auto cada tanto pero arrancando a hacer cosas acá siento que voy a mejorar en la timba para Rubet que también quiero mejorar mi deal para ganar más guita para hacer mejores cosas en la página y también comprarme un Lambo porque algún día quiero un Lambo nada, no, un Lambo no, pero un RC3 estamos por un RC3 y para eso hay que trabajar mucho pero bueno, quería estar chupetón pero cuestión, creo que es una oportunidad para unirme a una nueva ola de gente que se está moviendo de plataforma a la otra y también me motiva un toque a arrancar de vuelta así que lo voy a probar unos meses voy a intentar prender todos los días haciendo un poco de RL y timbiando para Rubet tratando de juntar tráfico de gente también para darle un mejor contenido a Rubet previo a hacer la timba meterle un horario más razonable y no prender a las 12 de la noche como hago a veces en full fisura y paulatinamente prender cada vez menos en Twitch cada tanto lo voy a tener que hacer porque los derechos de SL no me los van a dar para kick ¿me puedo hacer la rata y prender igual? sí, pero si accidentalmente se enteran prender stream sin permisos hace que te empiecen a tener la mira y siendo dueño de un equipo tier 1 que participa de todos los torneos de SL del año no es lo más recomendable pero podríamos hacernos las ratas pero por ahora mientras tenga derecho a transmisión en Twitch creo que no vale la pena perder eso o por ejemplo algunas cosas de páginas de cajas o cosas de 9z que estoy obligado a hacer ahí o los streams de Samsung que me comprometí a hacer este año que tengo que hacer los streams de Samsung me gustaría hacerlo en kick si consigo resultados que le rente a Samsung si no inventaré algo para que entre la gente a Twitch ese día al menos o la gente que me vanga esté ahí para esa situación pero voy a intentar prender o emigrar ese contenido que debería estar haciendo en Twitch que no hago empezar a hacerlo acá creo que yo estoy hace 6 meses acá cerrando el tema vamos a estar aprendiendo un poquito bastante más en kick voy a intentar cada tanto prender en Twitch para cumplir mis obligaciones de las cuales soy responsable Eumann mostra el orto si sacamos Max Win, pego el culo dije por 10, salió por 10 culo el chat pide ¡Muy bien!